¿Papá? ¿Qué pasa, Alexia? ¿Está el arca de emo usted? ¡No es! ¡No me lo parecía! ¿Era el arca de emo usted? ¡Pos no es! ¡Pos no es! ¡Pos ya está! ¡Pos no es! ¡Pos ya está! ¡Oh, qué quieres, papá! ¡Qué te diga! ¡Ay, qué te diga! ¡No me parece! ¡No me parece! Por cierto, lo que me parece es que me va a tener que dar dinero, papá. ¿Cómo que te voy a tener que dar dinero? ¡Que se me ha acabado ya! ¿Pero qué te gastas? ¡Dinero! ¡Que se me va a dar dinero! ¡Ya he salido y por el umbral de la puerta respira y ya son 50 pavos, papá! ¡Ay, qué ver esta mujer cómo es! ¡Uh! ¡Manto me ha salido Amazon! ¡Tu casco de astronauta ya va en camino! ¿Cómo que casco de astronauta? ¡Esto digo yo! ¡Tengo la cabeza en la luna! ¡Te lo voy a comprar con un casco de astronauta! ¡Ya me han tenido en cabeza aquel casco! ¡Ay, qué vera, niña! ¡Está como ahí comprando cosas ahí que no tienen sentido! ¡Eso hay que quejarte porque, por cierto, le voy a decir una cosa! ¡¿Qué?! ¡Me he tatuado un camaleón, papá! ¡¿Cómo que te has tatuado un camaleón?! ¡¿Y dónde te lo has tatuado?! ¡Y yo que esté! ¡Un camaleón, papá! ¡Tú no veía documentales! ¡Que parece tonto! ¡Yo no estoy como la mamá! ¡Si te gasto contigo, de verdad! ¡Yo lo he tatuado! ¡Estás todo blabollado, papá! ¡De verdad te lo digo! ¡Esta niña! ¡Ella ha dado una huerta! ¡Ella ha dado una huerta! ¡Porque es que contigo, de verdad, es que no aprendo nada! ¡Anda, sí, hija, que te dé el aire! ¡Eres demasiado, papá! ¡Eres demasiado, papá! ¡Eres demasiado, papá! ¡A ver si encuentra al camaleón! ¡Enja, bueno! ¡Esta huventud de hoy! ¡Es que no hay que lavarte!